Y muchachos, así es como se ve la INE P9 al disparar Una preciosura, ¿Quién no quiere tener esa arma que se ve hermosa? Miren como se ve, miren como se ve ¿La preciosura o no es una preciosura? Y hola, ¿Qué tal mi gente linda, bella y hermosa? El día de hoy estamos de fiesta muchachos El día de hoy estamos de celebración mi gente, claro que sí Blood Strike ha amanecido pero regalón, señores y señores Ha amanecido pero dadivoso con todos nosotros Amable, comprensivo, nos está dando una caridad chicos Sí, efectivamente, sí, hago este video para poder decirles Que así Blood Strike está regalando un smartphone Y una skin ultra de la INE P9 que está chetadísima Sí, señores y señores, para la gente que no sabe Cómo es que funciona tanto este sistema Se lo voy a tratar de explicar rápidamente mediante este video La verdad es que estoy muy emocionado gente Aplausos, aplausos por esos regalos Mis chicos, aplausos por favor Gracias, gracias, gracias Gracias mi gente, gracias Vamos acá a entrar rápidamente a donde dice eventos Y miren, ya nos encontramos acá Hay mucha gente que no entiende Voy a subir acá mi camarita Hay mucha gente que no entiende cómo es este proceso Que no entiende cómo es esta cuestión Mira, fácil, te explico rapidísimo Para poder enfocarnos en lo que viene a ser el móvil Y la INE P9 Ultra que está regalando el juego Acá básicamente lo que tú tienes que hacer es jugar Simplemente jugar No importa si ganas o pierdas Si juegas Battle Royale Si juegas duelo de escuadras Solamente juega y te van a dar todos estos cofres que están acá ¿Vale? Por el día de hoy tienes una posibilidad muy amplia De que te den todo, a partir de acá A partir de acá, todos estos cofres Que son alrededor de cuántos 15, 18, 20, no lo sé No los he contado ¿Vale? O sea que Si empezamos por la INE P9 Ultra Tienes en total el día de hoy Simplemente como 18 posibilidades De poder sacar esta INE P9 Ultra ¿Por qué? Porque al abrir uno de estos cofres que están acá Que por cierto ya lo estoy abriendo Abrimos ¿No? Entonces ¿Qué es lo que he hecho? Me han dado una figurita ¿No? Un avatar de acá Que viene a ser de esta sección O sea ya tengo 35 posibilidades Para poder sacar la INE P9 Ya he gastado 2 O sea me faltan 33 posibilidades más Para poder sacar la INE P9 ¿No entienden? Puede ser que la saque a la 33ª Puede ser que la saque a la primera A la segunda A la tercera Mientras tanto yo ya voy Dos oportunidades He sacado este mote muy fachero Que por cierto ya lo tengo Y obviamente este sticker Me quedan 33 giros más Aprox para poder sacar Esta INE P9 Puede que la saque a la primera A la segunda A la tercera Vamos a un otro ejemplo más Mira Vamos a ver Abrimos este cofrecito de acá Vamos a ver si nos sale Si no nos sale Bueno Nos han dado 10 de experiencia ¿Qué quiere decir? Mira Acá ya hemos canjeado 10 de experiencia más Esto no nos va a volver No nos va a volver a salir Porque este ya está utilizado Nos puede volver a salir de nuevo 10 de experiencia Pero son otras tarjetas No es esta misma de acá Es otra diferente ¿Me entienden? Así que ya les expliqué muchachos Ustedes simplemente Les dan Todos estos cofres Por jugar Nada más Jueguen todo el día Si es posible Si tienen el tiempo V100 ¿No? Canjeen todos los cofres Obviamente también Están dando oro gratis Canjeen todos estos cofres Van acá Y pum Le dan click a cada uno Y van canjeando Así uno por uno Hasta que les salga la INP9 O la M700 Que también está muy bonita Esta M700 Escarlata Está muy bonita Pero ojo Acá tenemos también otra sección más Ganar dinero Le damos click acá Y acá nos están dando Mucho Pero mucho Pero mucho Pero mucho Oro ¿No? Obtenemos acá Obtenemos acá Obtenemos acá Al canjear estas misiones diarias Mira Vamos acá Se nos ha abierto Otro cofre Hay muchas posibilidades De ganar oro Ya sea jugando Ya sea cumpliendo misiones Quien sabe Bloodstrike de repente Apertura más eventos Para poder ganar más oro Rápidamente ¿Quién lo sabe? Así que abrimos una vez más A ver si nos sale algo bueno Algo positivo ¿No? Algo que nos guste Bueno Nos ha dado 10 tarjetas de experiencia más Pero bueno Así básicamente Es como funciona Para que te puedas ganar Esta fabulosa Skin de la INP9 Que por cierto Está muy fachera La INP9 Se ve así Para que vean No Me voy a poner esto acá Ya La INP9 Se ve pero facherísima Miren como se ve Miren como se ve La preciosura O no es una preciosura Una preciosura ¿Quieren verlo o no? ¿Quieren ver como se ve En el campo de batalla? ¿Quieren ver como se ve En el campo de entrenamiento? Bueno Vamos a mostrarlo Acá en el campo de entrenamiento Ok Y muchachos Así es como se ve La INP9 Al disparar Una preciosura ¿Quién no quiere tener Esa arma que se ve Hermosa? ¿No? Tiene una skin Muy novedosa ¿No? Diferente a la A la MP5 Lava A la A la A la A la Car Lava Que tenemos nosotros Que nos dieron En el pase de batalla Anterior ¿No? Está muy curioso Me gusta Es una skin Muy bonita Yo creo que vale la pena Yo creo que vale la pena Ahora si mi gente Algo muy importante Para poder explicarles Cómo ganarse Un smartphone Dentro del juego Wow Es que la gente La gente está muy loca La gente está muy loca La gente está que se arranca Los cabellos Con esto La gente está que se arranca Los pelos ¿Cómo un juego Te puede estar regalando Un smartphone Hermano? Novedades Esas son cositas Cositas de estar En la comunidad de Bloodstrike Gente Cositas Son cositas Y lo bueno Es que tú tienes la posibilidad De ganar Simplemente por jugar Hermano Le das click acá Canjeas un cofre Una vez que tú Canjeas un cofre Ya está Ya entraste Al sorteo De un smartphone ¿Y cómo te notifican Si has ganado Un smartphone Dentro del juego? Pues fácil hermano Una vez que tú Entras al sorteo Simplemente por canjear Estos cofres Ojo Por canjear estos cofres Ya estás entrando Al sorteo Te lo van a notificar Mediante El correo de acá Ahí te van a notificar Si es que estás ganando O de repente Has ganado 9999 de oro Quien sabe muchachos Quien sabe Ya que no solamente Están regalando smartphones Están regalando Mucho pero mucho oro Como lo que pueden ver acá Ustedes pueden tener Esta cantidad de oro Que tengo yo ¿Vale? La única manera Jugar muchachos O sea El juego te está invitando A jugar O sea Tú ni siquiera tienes Que invertir nada O sea Esto es lo bonito del juego Eso es lo bonito del juego Bueno Si no lo has ganado Bueno No has perdido nada Más que tiempo Al jugar Pero tú juegas este juego Porque te gusta O sea Es un incentivo jugar De repente Es más Es más Lo más probable Es más Es casi 100% seguro Si que no dejas de jugar Es casi 100% seguro Si que no dejas de jugar Que te ganes la INP 9 Simplemente por jugar Mira Mira De repente no lo ganas hoy día Si es que no te sale hoy día Te sale mañana Te sale pasado mañana Mira casi dos días Tres días Están todos los cofres necesarios Para que puedas ganarte La INP 9 Ultra Así que muchachos El juego prácticamente Nos está invitando A jugar Este juego es una locura El juego prácticamente Te está invitando A jugar Y a recibir recompensas Hermano Todo que acá te sirve Mira Experiencia Para nuevas armas Que se hagan a futuro Para que puedas acá Cajear cosas Que son de valor Estas monedas nobles Son de valor Estas monedas nobles Valen Te dan cosas de valor Emotes Mira Vale la pena Vale la pena Muchachos Y que bonito sería Que te ganes oro Que bonito sería Que te ganes Un smartphone Quien sabe Que alguien de mi comunidad De la comunidad PRC Se esté ganando un smartphone Yo estaría muy contento Yo estaría muy contento Sinceramente O sea Muchachos El juego vale la pena Y eso que hay cositas Eso que hay más cosas Porque han cambiado cosas Dentro de Isla Siniestra El juego está completamente Diferente En el buen sentido De la palabra Así que muchachos Yo solamente Como un creador De contenido Acá del juego Los invito a jugar Los invito a jugar Y no porque El juego mismo Lo pide Sino porque Esto nos incita A nosotros A crecer Como comunidad Muchachos Me gusta Me gusta Lo que el juego Se está superando Cada vez más No está siendo tan Avaricioso Como otros juegos Está regalón Señores El juego está regalón Aprovechen Las oportunidades Jueguen muchachos Jueguen Jueguen Obviamente Sin descuidar Sus estudios Su trabajo Obviamente No Si tienen la oportunidad De jugar Jueguen chicos Jueguen Porque este juego Vale la pena Así que muchachos No los aburro más Con mis palabras Yo me estoy despidiendo Nos estamos viendo En un próximo video Que bueno Viva la comunidad PRC Suscríbanse Déjenme su rico like Déjenme en la caja de comentarios Qué es lo que opinan Con respecto A los eventos Del día de hoy Les gusta o no les gusta Siente que ha podido ser mejor Yo siento que Si ha podido ser mejor A buena hora Pero siento que Ahora está perfecto Déjenme en la caja de comentarios Qué es lo que opinan ustedes Vale Los estoy leyendo Los quiero mucho Comunidad PRC Nos estamos viendo En una próxima oportunidad Chao Se cuiden Chau 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 Chau